Hola Walmart Acá andamos Venimos a Walmart En los horas Cuando vienen a visitarme Están todos nerviosos porque De aquí tenemos que visitar Vamos a ver qué tal ¿Verdad mi amor? Sí Hola ¿Qué es esto? Mamá Me andaba chocando con la Valeria Mamá, ¿ya comiste cookies? Mamá ¿Ya comiste cookies? Vamos a ver qué veo aquí Vamos a ver qué veo aquí Uh Ropa, hay más ropa, hay más ropa, hay más ropa Hay más ropa, hay más ropa Oh sí, Dragon Ball Ajá Dragon Ball So I want to eat ¿Qué quieres comer? Music and 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 done Valeria con su dollhouse Gaby Dollhouse Creo que se llama A ver, deja abrir las versiones porque está muy oscurito aquí y así es el sol Después no sé cuántas horas Primero guarda este, mi amor Primero guarda este, mi amor No, va a decir No, va a decir ¡Oh! You put your sticker on ¡Oh! ¡Wow! Stickers para Valeria ¿Y no has to do it? Ay, al rato me voy a subir a la caminadora Por Dios ¿Verdad, mamá? Ajá ¿Qué les iba a decir? Acabamos... Bueno, acabamos de llegar No, 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 no Tenemos ya como una hora que llegamos Ya son las 7 Sí, llegamos como 5.40 Algo así Este... ¿Qué les iba a decir? Ay, luego le armé la casita a Valeria ¿Qué tal, eh? Me la vendré sola Se lo merece mi bebé Y es el grado de kindergarten Ya va a entrar a first grade Este... De hecho ya está de vacaciones Así que... Bueno... Como ya les dije Está de vacaciones Pero tiene dos días más de... De... Terapia de lenguaje Y todavía tengo que ir con su consultant Su maestra de consultant Eh... Para mostrarle lo que vamos a hacer en estos días Que... De hoy al 29 Que por cierto Hoy es 16 Hoy es... ¿Qué? 17, perdón Hoy es 17 Entonces tenemos desde el 17 al 29 Para hacer avance Entonces... Eso lo voy a llevar Y voy a llevar libros Para entregar Y ya saben Este... Y entonces ya partimos vacaciones, ¿no? Pero... Pero ya se grabó mi bebé Entonces se merecía su regalo Aparte de que quiere ir a Chick-fil-A La llevamos Y... No les grabé, creo Pero... También... Su papá le compró la... Gabby Doe House No sé qué Estaba en Walmart Que ella dijo Va... Está en Walmart Yo miré la tele Que no sé qué Y sí... Estaba en lo correcto Está en la Walmart Así que por si... Les interesa Pues ahí les pasó el dato Eh... ¿Qué les iba a decir? Es... Eh... Oh, les quiero mostrar unas cosas Que compramos en... Ah... Goodwill Porque fuimos... Fíjense que... No sé... A lo mejor soy yo Ahora no encontré casi nada Me vine muy triste de... Ah... Este... No sé qué onda A lo mejor me faltaba como más bobear Este... Mmm... No sé... Mmm... Porque fuimos el pedacito Valer y yo Y... Él también lo estuvo bobeando Y así casi no... No... No encontramos así que digan... Uy... Como antes... Eh... Como antes sí agarrábamos muchas cosas Pero ahora no sé... Mmm... No sé qué pasó... Pero... Ay... Porque se ve tan... Bueno... Eh... Entonces sí... Nomás agarré unas cuantas cosillas Ahí era... X... Y ya... Ahorita voy a sacar esta caja para recycling La de la... Caja de la... Mmm... De la casita Y déjenme les enseño Vean... Ay... Qué piso está Uy... Pero... Más fácil... Eh... Les voy a mostrar... Me compré este... Vestido... Que yo iba con toda la... Intención de verano... ¿Verdad? O sea... Como quiera que sea... Uno tiene que tener cosas de verano... Y pues ahorita voy a lavarlo... Por cierto... Por eso es que lo pongo aquí en el piso... Sin problema... Aunque sea blanco... Este... Este vestido se ve muy ancho... Pero... Yo con... O sea... Ya puesto... Con un cintito... Así como bonito... Pues ya se ve mejor... Este qué es... Este es... Emery Rose... Uh... Nunca había escuchado esto... Es medida M... Me costó 8.99... Ahí está... Se me hizo muy bonito... Porque se me hizo así como que... Para ir a la playa... Súper rico... La verdad... Súper rico... Con chanclitas... Bien a gusto... No sé... Me encantó cuando lo miré... Y dije yo... A ver... A ver... Me gustó... Porque... A nosotros nos encanta ir a la playa... Una vez que ya está... El clima... Puesto... Nos gusta mucho ir a la playa... Y luego tiene mariposas... Y así... Cuando Valeria lo vio... Dijo... Mom... Butterfly... Y que no sé qué... Le gustó... Dije... Las palmeras... Ay no sé... Se me hizo súper así... Me la niego... Muy... Pues apto para esta temporada... De frío calor... Y le compré una camiseta al pedazo... Porque yo soy... Hermosuras... Déjenme les cuento algo... Déjenme les cuento algo así... Este... Entre hermosuras... Yo soy la que le encuentro ropa a este hombre... Porque él... Malísimo para agarrarse ropa... Malísimo... De verdad no le gusta... Es súper... Este... Es súper... Malo para buscar su ropa... Malo... A él le vale... Dice que él está a gusto con la misma ropa... Y que... O sea... No le molesta... Y que... Que... A él le gusta que yo le agarre la ropa... Ay mis reyes... Es que traigo un chongo... Ve nada más... Entonces le digo... Ok... Pues yo bien puesta... Así que yo soy la que le agarre ropa... Le busco ropa... Ni se la muestro... Yo nomás la agarro y digo... Esto es lo que encontré... Esto es lo que hay... Bye... Así que... Si no... Pues vaya usted y comprese su ropa... Eh... Pero... A él le gusta comprarse sus... Um... Calzones... Sus calcetines... Y todo eso... Pero... Sus camisetas y así... Y shorts... También... Yo soy la que le busco... Entonces... Esto es lo que hay que comprar... Bueno... Cuando voy a la... A la... Eh... Eh... En invierno... Le compré un pan... Súper bueno... En la Target... Y... Uh... Babies... El año pasado... Y hasta la fecha... De verdad que... Bueno... Ahorita ya no se lo pone obvio... Pero... Le salió... Súper bueno... Estaba carito... Pero... Muy bueno... Y le encantó... Así que... Pues... Tengo buen tacto... Buen... Más... Buen tacto... Buen gusto para la ropa... No sé... Ustedes lo han de decir así como que... Oye... El pedazo anda igual... Sí... Anda igual... Porque... Yo soy la que le tengo que decir... Ey... Ponte otra cosa... ¿Sabes cómo? O estarle agarrando ropa diferente... Y así... Pero bueno... Ya después de mi verbo... Aquí está la camiseta... XL... Que de hecho como que no se la puse... ¿Ve? Es de... Ah... Esta de... Pakistán... Uh... Made in Pakistán... ¿Qué tal? Y esta costó... 9.99... Ahí está... Vamos a la agarrar... Cuidado mamá... Esta se la agarró a Valeria... Este... Esta rosita también... Ahí ya no la encontré mucho... Que digan... O sea... No... Eh... Una camiseta básica... L... Color rosa... Esta era de Ross... 7.99... El precio de ellos... Y aquí la pusieron... No crean que muy barata... 5.99... Es... O sea... Pero bueno... Ahí para la agarrar... Ahorita le voy a quitar las etiquetas... Y la voy a meter a la bar... Y me compré este también... Mmm... A ver quién lo pongo... I me comp然後 me abrí... Si espérney me... Si... Si... O sea... Mira... Lo van a ver así como muy bien Y aparte se ve muy grande Creo que es L Pero está bien bonito Como para ponérmelo Para ir a la playa Les digo que yo ya iba con A lo mejor por eso Es que no encontré varias cosas ¿Verdad? Yo iba con un cierto Cuidado mi mamá Cuidado mamá Con los dedos Pero you need to be careful mamá ¿Muy rápido? ¿Va muy rápido? Ay mami Cuidado con tus deditos ¿Ok? O no uses mucho el elevador ¿Ok? Le vas a ir agarrando la onda mamá Este... ¿Qué les iba a decir? Ah Que a lo mejor Este... No iba... Digo Perdón Yo ya iba con la Finta de pues De encontrar cosas así Playeras Entonces a lo mejor Por eso es que no encontré mucho Porque no hubo bien Lo que debería de haber visto O sea No sé Pero sí Esta vez no encontré mucho No sé ¿Ustedes qué creen? Pues se ve grande Como les digo Pero puesto Se me hace que se va a ver bien bonito Porque es playerón Este también me lo pondría Cuando voy a ir a la playa Ponerme algo abajo Así como Un traje de baño O algo así Y ponerme este arriba Porque la verdad A mí no me gusta Andar en traje de baño Así You know Este... No soy de esas todavía Me siento insegura Entonces me gustaría Ponerme algo arriba Y así andar más cómoda ¿No? Así que este me encantó Y pueden andar con mis chanclitas Y mi hielera Y mi gorra O sombrerito más bien Y pues ya la hice ¿Verdad? Este me costó A ver Vamos a ver Este es L Como les dije Este es 8.99 Y esto Me agarré Así que eso es lo que Voy a quitar la etiqueta Lavar ¿Y qué más? Les iba a decir Oh Mi Valeria encontró este Ella lo agarró Por cierto Este le gustó Porque se lo puede poner En su pared Y poner su toalla Ella quiere poner su toalla Este costó 1.99 En Goodwill Y el precio de No sé Hobby Lobby Oh aquí está Hobby Lobby Estaba 6.99 Entonces pues Nosotros lo agarramos Así que ahí está De este Voy a poner en la pared Y Valeria quiere poner su toalla Digo a lo mejor Ella lo quiere pintar No sé ¿Y qué más? ¿Qué más agarré? Pues creo que fue todo Sí de hecho fue todo Andaba en busca de cuadros Porque quiero poner Los cuadros de Valeria En su cuarto Por ejemplo Sus certificados Que le han dado Porque le han dado varios Estoy muy orgullosa De mi baby Como les digo A pesar de que ella hace Homeschool Ella ha destacado Bastante Bastante Su interés Por aprender Su interés Por la escuela A ella le encanta La escuela Entonces Estoy muy orgullosa De ella Y por su avance Obviamente Entonces ¿Qué más les puedo decir Yo de mi hija Obvio Y miren Le dieron Congres Gracias Lo voy a poner A la vista Porque estoy El pedacito Estábamos Y estábamos Que no manches Y en la mañana Le enseñé El pedazo Unos vestidos De ella Cuando era bebé Porque ayer Valeria Y yo Estábamos jugando En su cuarto Y abrí un cajón Sin querer Porque no me acuerdo Que nada Ay es que ella Me pidió una cubija No sé Que estábamos jugando Este Y ándale Que me encuentro Dos vestidos De ella En el cajón ese Ay no manches Casi lloro ahí Bueno de hecho Se me salió La lágrima Porque dije Ay mi hija No puedo creer Lo tengo que aprovecharla A lo máximo Y es por eso Que agradezco A la vez La situación En la que me posteó A la vez Agradezco En la posición Que Dios me puso Porque estoy disfrutando Mi hija al máximo ¿Otra vez? Ay mami Con cuidado Deja de usar El elevador Se jala muy recio Muy fuerte It hurts Mamá Que les decía Estoy muy Muy orgullosa Y pues A la vez Se entiende ahora Ya que han pasado Su año Ya casi voy para dos años Con esto de De epilepsia Entonces Ahora digo Que La posición En la que Dios Me puso Fue Que yo más bien La necesitaba ¿No? Este Al ver a mi hija Crecer Al ver a mi hija Avanzar Al verla Progresar Al verla Disfrutar Al verla El interés Que ella tiene Por la escuela Y yo que la apoyo ¿Verdad? Y yo pues Que estoy aquí Con ellas Haciendo mi mejor Este Haciendo mi mejor Pues Plan para ella ¿Verdad? Y que yo también Estoy aprendiendo aquí Pero Poco a poco Uno va entendiendo La razón Porque le pone A uno En la situación En la que está Es bueno Hermoseles Pero no las haya Aburrido Ya les dejé Aquí mi plática ¿Verdad? Que ya se la saben De memoria Obvio Bueno Para las que Siguen Aquí en mi canal Para las que Me siguen En mi canal Por muchos años Ya se saben La historia De memoria Pero para las que No Pues ya se las dejé Aquí ¿Verdad? Ya me quité Las pestañas Por cierto Porque estaba Ahí con malaria Haciendo la casita Ay me empezó A picar La pestaña En este ojo Por eso se me ve El delineador Acá Y dije Ay sabes que Vaya Me las quité Dije Ya son las 7 Ya lucí muy Acá En el día Dije ya Este Y si Así que ¿Qué les iba a decir? Voy a echar esto A la lavadora Voy a sacar Esa caja Y ¿Qué más voy a hacer? Hacer cosas Hacer cosas Aquí en la casita Porque el cuarto Mi cuarto Lo dejé Porque en la mañana Andábamos a la Corretiza Y salimos Ok pues Bye Cabi Ahora más Ahora si se me olvidaba Comentarles Que ya me terminé Este Que es no sé Cuál número De todos los que he comprado Pero este spray Que te fija el maquillaje Es el mejor Yo sé que han salido Tantos en la tienda Pero este Para mí Es el mejor Hasta el momento ¿Verdad? Yo sé que me va a ganar La tentación De comprar uno Y tratarlo Y guau guau Ya saben Pero hoy Este es de Urban Decay All Nighter Será mi favorito Por siempre De verdad De verdad Que tiene que ser Mucho mejor Que esto Para que yo diga Guau Pero este De verdad Me encanta Y ya estoy usando Mi reserva Como el que uno compra Y lo guarda Si Ya lo usé De hecho Hoy me lo puse Hoy lo abrí Y ya lo tengo En mi colección De maquillaje Y después Pero yo sé Pero yo sé Pero yo sé que lo tengo Por ahí Es lo mismo Nada más Pues de que otra marca Pero es lo mismo Que te hace Lip Injection Y sientes ese cosquilleo Cuando te lo aplicas Al menos este Te hace eso Súper bueno Este me duró De verdad Muy padre Siempre lo traía En mi En mi bolsita Pero es muy bueno Me encantó A mí De verdad Estos dos productos Ya se me acabaron Así que Lo bueno que tengo Y reserva ¿Verdad? Pero Ya Les voy a dar gas Ya Ni modo Hermosuras Estaba haciendo Mi Mi rutina De noche Y aquí Encontré El producto Que les estaba diciendo Este Es que estaba Pregnando este Ay Laurito ¿Dónde está? Ay Se me cayó ¿Por qué? Ah Se me fue Oh Que son Este Me estaba poniendo este Porque me encanta Este Me encanta ponérmelo En los labios La ná Y Mire este Que les estaba diciendo Que Oh Es de Buxem Buxem Club Shop Este Que te hace También Este Los labios Un poco más You know Inflamaditos Digamos Que te hace Cosquilleo Pues Ay ¿Por qué no sale? Ay Mi camarito Que linda Ahí lo ven Este Producto Te infla Los labios También Despacito Pero lo hace Así que dije ¿Para qué me voy a comprar El de Too Faced Si ya tengo este? ¿Sabes? Mejor me compro otra cosa Que de verdad Que de verdad ocupe Pero este Este que me lo acaba Entonces ya me compro Este O el Too Faced El primero que me encuentra Así que este También me encanta Se lo recomiendo Así que también Es transparente Igual que el otro Súper bueno Así que aquí tengo Mis productos Labios Así que este Ya lo voy a tener Aquí a la mano Este Porque ya lo tengo Que usar Así que A darle uso Las cosas Miren Este es el spray Que les digo Que ya abrí Porque El otro Ya se me acabó Este De OpenDigate All Nighter Me lo puse En la mañana Cuando Antes de salirme Bien Tiene hoyo Por acá Y por acá Este es Este 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 me encanta Así que ya lo voy a poner En mi cosmetique Y en vez de tenerlo aquí Porque En mi cosmetique Es una Pues Eh Donde Lo uso Pues ahí lo tengo En la mano Y no tengo que Andarlo buscando Y eso Ay no Así que Que más Si Esto Ok bueno Voy a guardar esto Acá tengo mis cosas De Me acabo de poner Este Estos Que van aquí En la frente Y me puse La pomada En las cejas Estos son estos Vean Que me entiendan Ay no se ve Pues para los granitos Porque ahorita Tengo granito En la frente Pero es porque Ya me van a venir Mis días Hero Estos son los Parches Que se ponen En los En los Granitos Que le salen En la noche Me gusta ponérmelos A mí Que le salen Gracias.